Hola, yo soy Vale y bienvenidos a un nuevo video El video de hoy es como vieron en el título La remodelación de mi cuarto Ahora, o sea, ya está remodelado Porque lo estoy grabando después Porque me olvidé de grabar la intro en ese entonces Que fue como en, no sé, julio o por ahí Entonces van a ver unos clips Que de repente están en vertical En vez de estar en horizontal Porque los papás lo grabaron Porque yo me fui a la casa de mi abuela Por la bulla y por las clases Entonces ellos lo grabaron Pero ya otras partes ya están en horizontal Que es como el formato del video Entonces, ya Vamos a ver el video Bueno, así está mi cuarto antes Yo tenía de hace tiempo Quitamos los stickers y todas las cosas Eso fue ya cuando empezaron a sacar el mueble Que era cuando estaba el escritorio y todo eso Esa parte es el cuarto de limpieza Donde también se quedaba mi nana con dar chiquita Que es pues un cuarto más o menos O sea, de tamaño normal Un poco chico de hecho Y tiene baño Y este es mi cuarto Cuando ya hicieron el hueco Que ahora van a ver más adelante Las personas que trabajaron Y también cerraron Donde estaba la puerta Con los ladrillos Aquí pueden ver las personas Que estuvieron trabajando Según mis papás Y todo el edificio Hubo un montón de bulla Yo no estuve porque me fui a casa Mi abuela como dije en el inicio Por las clases y eso Pero ahí están ya Tumbando la pared Así estaba más o menos mi cuarto Cuando llegué lo pintaron Porque también tenían que pintarlo y todo Y como que rezanaron un poco las paredes Y así Acá ya pueden ver Que ya Como que Panecieron el cemento Y Se guiaron Todo El hueco También lo pintaron Porque tenía otro color De pintura antes Ahora este viene a ser el caño Porque En el baño solamente Entraba pues la ducha Y el water Siempre estuvo así Entonces como no entraba el caño Y tuvimos que hacerlo afuera Esto ya lo grabé yo Y ya pueden ver que ya está todo listo Todas las paredes pintadas También pusimos una cortina nueva Y aquí ahora van a ver El hueco también ya está todo listo Todo bien sellado Igual adentro todo pintado Pusieron el espejo Falta nada más tipo La cañería Y todo eso Bueno Bueno ese es el baño Y ahora van a ver Aquí estamos haciendo El diseño de los muebles Que iban a ir dentro del closet Como ven el caño ya está listo También Tuvimos que sacar todas las cosas Bueno nada más estaba mi cama Y aquí reciclamos Ese mueble de ahí Que era del anterior Que ven al inicio Porque estaba bueno Entonces lo podemos utilizar Este es el primer mueble Que es donde va Los polos Ropa y así Que va justo en ese lugar Aquí el escritorio Como lo están armando Más adelante van a ver Cómo es Miley Aquí ya están armando El otro mueble Que es el frente Que es para colgar los vestidos En pantalones Etcétera Y aquí van a ver Que este pedazo Del mueble Es baúl Aquí los dos cajones Que tengo Y luego La parte del escritorio Y unas repisas ahí Aquí ya estaban Bastantes muebles ya listos Faltaban como que Algunos instalarlos Nada más Ahí tienen como Unas tres divisiones Aquí está Para colgar Arriba Para poner tipo Las Tuppers de plástico Y abajo Aquí está el frigider Que es como Un mini frigider Y este es el otro mueble Que les decía Falta uno Pero ese ya lo van a ver En El video Del room tour Bueno como ya dije En el inicio Ahora mi cuarto Ya está listo Están como que En las paredes Por ejemplo Esta parte todavía Sigue blanca Acá también Y así Pero todavía no sé Qué cosas voy a poner Pero en sí Ya sé como que Los muebles El hueco Todo Todo ya está listo O sea como vieron Solamente que ahora Ya está la cama Está todo Y los muebles Las cosas Y todo eso Entonces eso Lo voy a hacer En otro video Donde ya está Total Totalmente Totalmente Listo Y ya Gracias por ver el video No se olviden Seguirme en Instagram Que va a ser Preciendo acá Y nos vemos En el próximo video Que va a ser El video De mis 15 En Perú Y luego vienen Todos los vlogs Y todo eso Bueno ya Bye Bye